Hola hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una gran alegría poder estar de nuevo con ustedes en este espacio de meditación de la Palabra de Dios. Como siempre lo hacemos, pedimos al Espíritu Santo que Él disponga nuestro oído, pero que sobre todo disponga nuestro corazón para poder escuchar su Palabra. Amadísimo Dios, hoy queremos pedirte que derrames sobre nuestras vidas la gracia de tu Espíritu Santo, para que la Palabra que tú quieres compartir hoy con nosotros pueda ser una Palabra que la podamos escuchar en nuestro oído, pero que sobre todo la podamos atesorar en nuestro corazón y que la podamos poner por práctica en nuestra vida. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y por intercesión de la Santísima Virgen María, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien hermanos, como les decía, es una gran alegría estar de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a continuar compartiendo en el tema de los lenguajes del amor, un tema que hemos venido desarrollando a través de las últimas semanas. Hemos estado compartiendo aquel himno precioso que nos presenta San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos del 4 al 7, que dice Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Las semanas anteriores hemos estado conversando acerca de esas formas de expresar el amor, un amor que como lo dice la Palabra de Dios es paciente, es decir, que es lento a la cólera, que no se arrebata, un amor que no se arrebata en la ira, un amor que se muestra en la actitud de servicio. Hemos compartido acerca de un amor que no es envidioso, es decir, que aprende a ver las cosas y a valorar las cosas buenas de aquella persona que yo tengo a mi lado. Un amor que no hace alarde, es decir, que no se muestra en actitudes de superioridad y un amor que es amable, es decir, un amor que es afectuoso en el trato. El día de hoy vamos a estar compartiendo tres lenguajes. Cuando hablamos de lenguajes hablamos de formas de expresar el amor, porque el amor, como ya lo hemos dicho anteriormente, no se queda en un sentimiento únicamente. El amor se muestra en actitudes, en decisiones concretas, en prácticas concretas que nosotros podemos vivir, en nuestras relaciones, en nuestra familia, en nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo o en nuestras relaciones con nuestros hermanos. El día de hoy hablaremos de un amor que no busca su propio interés, un amor que no se irrita o que no se deja llevar por la ira y un amor que no lleva cuentas del mal. Bien, nos ha dicho San Pablo, el amor no busca su propio interés. En otras palabras, el amor no es egoísta. El egoísta es aquel que se centra únicamente en sí mismo, que busca únicamente su propia satisfacción, que busca y que se preocupa por sí mismo, que vive para sí mismo, es decir, que vive en contra del amor, porque el amor es desprendido, porque el amor tiene que ver con la capacidad de donarse. Santo Tomás de Aquino, hablando acerca de esta forma de expresar el amor, él decía que pertenece a la caridad el amar antes que ser amado. Mire qué precioso, pertenece a la caridad el amar antes que ser amado, porque el amor que no busca su propio interés es aquella clase de amor que siempre está buscando satisfacer al otro. Por el contrario, el amor egoísta es el amor que está siempre buscando satisfacerse a costa del otro. El amor que no busca su propio interés es la clase de amor que se muestra en la búsqueda de hacer feliz a la otra persona. Por el contrario, esa forma de expresión egoísta es la búsqueda de ser feliz a costa del otro. Hablemos de cosas sencillas que tienen que ver con esta capacidad de dar. Hablemos del dinero en primer lugar. ¿Cuántas personas hoy día viven en relaciones de pareja? Yo conozco muchas parejas que viven con contabilidades individuales, llevando cuentas propias, diciendo esto es lo tuyo, esto es lo mío, porque son personas egoístas que no tienen capacidad de dar, que inclusive en lo más básico, cuando hablamos del dinero hablamos de lo más básico, son incapaces de dar. Hay personas que a veces a mí me preguntan, ¿y tu esposa sabe cuánto tú ganas? Y yo les digo, bueno, ella es la que lo debe de saber, si no hay mejor lugar donde el dinero puede estar, sino en sus manos. Hay personas que dicen, no, yo si a mi esposa le digo cuánto gana esa mujer, le busca dueño al dinero, porque son incapaces de dar, papás que no son capaces de dar un poco de tiempo, porque únicamente están pensando en lo propio, están pensando en el gimnasio, están pensando en sus propios amigos, están pensando en sus propias diversiones, están pensando en sus propias cosas y nunca tienen tiempo para compartir con sus propios hijos, nunca tienen tiempo para la esposa o aquella esposa que siempre está pensando en sus amigas, en el salón de belleza, en el gym, porque hay que verse fit, como dicen las mujeres o algunos varones hoy día, y nunca tienen tiempo para darse a los demás. Ese es una forma de expresión egoísta, por el contrario, el amor debe de ser desprendido, es decir, un amor que no busca únicamente su propio interés. No se separe de nosotros que vamos a continuar conversando acerca de estas dos otras formas de lenguaje o de comunicar el amor. Ya volvemos. Volvemos con ustedes, hermanos y hermanas, hemos estado hablando acerca de estos lenguajes del amor. En el primer lenguaje del amor que mirábamos y que conversábamos es esa forma de amor que no busca su propio interés, es decir, una forma de expresión del amor que no es egoísta, que no busca su propia satisfacción, sino que por el contrario busca satisfacer el otro. Pero San Pablo nos decía también una segunda forma de expresión del amor, es un amor que no se irrita. A mí me gustan más otras traducciones, porque en algunas otras traducciones dice San Pablo, el amor no se deja llevar por la ira, o en otras traducciones dice, el amor no se deja llevar por la cólera. Probablemente esa frase sea un poco más cercana a la realidad. ¿Por qué? Porque es difícil que nosotros en el contexto de nuestra familia o en nuestras relaciones familiares con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestro cónyuge, probablemente vamos a tener momentos de tensión. Bueno, probablemente en la relación con nuestros hijos nosotros tengamos momentos de molestia, momentos en que nosotros nos exaltemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Pero una cosa es enojarse, exaltarse, y otra cosa muy diferente es dejarse llevar por la ira, dejarse llevar por la cólera, porque lo que hace daño es precisamente esa reacción violenta que nace de la ira que se anida en nuestro corazón. Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira, la única reacción es reacción violenta, la única reacción es palabra grosera, la única reacción es falta de respeto, la única reacción es ofensa, la única reacción es maltrato. Por eso la palabra más precisa es esa, el amor no se deja llevar por la ira. San Pablo nos dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, enójense, pero sin llegar a pecar, dice San Pablo, que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Es decir, es posible que nosotros en algún momento nos molestemos, pero no es posible que nosotros nos dejemos llevar en arrebatos de ira, en arrebatos de cólera, en una ofensa, en un grito, en un maltrato hacia las personas que están a nuestro alrededor. Porque en ese caso ya nos hemos dejado llevar por la ira, hemos sido esclavos de la ira que nace en nuestro corazón. Es posible que nosotros vivamos momentos de molestia, pero sí podemos refrenar esa molestia de largometraje, porque hay personas que así viven, molestias o iras de largometraje, allá dejan de hablarle a la otra persona una, dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, dos meses. Es decir, familias que dicen, mi esposa me tiene en la ley del hielo, es decir, no me dirige la palabra. Eso es imposible que se viva en el contexto de una familia. Hijos que dejan de hablarle a sus padres, padres que no le dirigen la palabra a sus hijos, porque han dejado anidar el rencor en sus corazones. Una tercera forma de expresión del amor que dice San Pablo, el amor no lleva cuentas del mal. San Pablo utiliza una palabra que viene del griego que es logiseta y toca con. Esa palabra o esa frase se podría traducir, el amor no lleva anotado el mal. El amor no lleva apuntes del mal. Se podría traducir de esa manera. Cuando yo pienso en esto, pienso en mi suegra. No piensen que es que yo le llevo todo anotado a mi suegra o que ella me lleva anotado las cosas a mí. No, porque pienso en mi suegra. Mi suegra tenía una pulpería. Y cuando yo andaba de novia con quien ahora es mi esposa Cheryl, a quien yo amo mucho y le mando un beso, ella, la gente llegaba a la pulpería y le decía, Doña Chayo, apúnteme una leche. Doña Chayo, apúnteme un churrito. Doña Chayo, apúnteme un refresco. Doña Chayo, apúnteme un pancito. Y todo eso Doña Chayo lo apuntaba en su librito de apuntes. Yo pienso que hoy día hay personas que tienen ese complejo de pulpero también. Porque le llevan apuntado todas las cosas malas, todos los errores, todos los fracasos, todas aquellas malas cosas o aquellos errores que la otra persona hace en contra mía. El padre o el hijo que cometió un error y aquel padre se lo apunta, ¿verdad? Y se lo lleva apuntado en su libro de apuntes. Aquella esposa cuyo esposo le falló en determinado momento y que también le lleva un libro negro donde lleva apuntados todas las cosas, todos los errores. Amar el amor de la forma como nos dice San Pablo es superar el rencor, superar el uso perverso de la memoria que conserva las faltas, que conserva los errores, que conserva los descuidos, que conserva los pecados de mi esposo, de mi esposa, de mi hijo, de mi hija, de mi papá, de mi mamá. Porque eso es el rencor. El resentimiento es esa cuentecita que tú le llevas a tu familia, que tú le llevas a tu amigo, que tú le llevas a tu amiga, a tu hermano, a tu hermana. Y que te hace esclavo del pasado. Porque continuamente estás volviendo a pensarte, acordás lo que vos me hiciste. Hace tres años, hace cuatro años, hace cinco años, y nos hace esclavos del pasado. El amor, por el contrario, se debe demostrar en esa actitud que excusa, que disculpa al otro, porque el amor no lleva a cuentas del mal. El día de hoy hemos hablado acerca de tres formas de expresión del amor. Un amor que no busca su propio interés, un amor que no se deja llevar por la ira, y un amor que no lleva a cuentas del mal. Le pedimos al Señor que Él nos ayude a vivir esta palabra. Amadísimo Señor Jesús, te agradecemos y te bendecimos por tu palabra. Solo te pido a ti, Señor Jesús, que derrames la gracia de tu espíritu, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir en intensidad y a profundidad estos lenguajes de amor, estas formas de expresar el amor. Todo lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, y por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en ti que vives y que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les agradecemos, hermanos, por habernos permitido entrar y compartir con ustedes este espacio de meditación. Hasta pronto.